Bueno, pues a mí me llevo a participar en este programa, busqué mucha información y me pareció un proyecto muy chulo, muy diferente a todo lo que se encuentra ahora mismo. Estaba muy interesante porque participabas en un sitio totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados y me pareció algo muy interesante y eso, muy diferente, sobre todo diferente porque es una oportunidad de conocer gente, conocer sitios nuevos, una experiencia yo creo que inolvidable. Pues la verdad es que yo siempre desde pequeña he querido hacer un voluntariado porque me gusta mucho ayudar a la gente y era algo que me llamaba mucho la atención poder ir a otro lugar diferente a ayudar, siempre me había llamado mucho la atención y como ha dicho Yaiza, también que es algo distinto a lo que se suele hacer, no son las típicas vacaciones de irte a la playa y estar allí con tus amigos, pasándotelo bien, sino aprender y poder hacer una buena labor social y ayudar a los demás. Pues yo con esta experiencia espero aprender a valorar mucho más las cosas del día a día que apenas valoramos, que lo vemos como algo cotidiano y en esos países es algo que puede ser un lujo para ellos y a ser feliz teniendo muy pocas cosas porque es que de verdad que no valoramos lo que tenemos hoy en día. Bueno, pues en general yo espero muchísimo porque hay mucha gente implicada y voy a conocer a gente de distintos sitios de todas partes de España e incluso puede que venga gente de otras partes del mundo y vamos a conocer a un montón de personas allí en África, en Etiopía. Parece un sitio totalmente diferente al nuestro, conoceremos culturas y pues como que sabremos lo que es vivir en sitios así, algo que ahora mismo no nos lo podríamos imaginar y bueno, yo creo que es una experiencia que nos va a marcar mucho. Bueno, pues nos han explicado todo con mucho detalle, es algo muy seguro y pues prepararlo lo estamos preparando más que nada porque necesitamos conseguir el dinero para poder viajar allí tanto por el vuelo como otras cosas que necesitamos y como es un proyecto para nosotros, para madurar, estamos haciendo un trabajo de emprendimiento para conseguir nosotros nuestro propio dinero y nos están dando un curso para saber cómo conseguir ese dinero y bueno, un montón de cosas nos están diciendo desde vender pulseras, papeletas, cosas de tazas, camisetas diseñadas por nosotros mismos e incluso algo más grande que es ir a una empresa y pues aprender a cómo vendérsela para que nos lo patrocinen. Desde España rumbo al sur estamos realizando unos cursos de emprendimiento para poder financiarnos el viaje y de esta manera vamos a aprender también el valor del dinero, de lo que cuesta trabajar el dinero y así a la hora de vivir la experiencia la viviremos de tal manera que ha sido como yo he luchado por este dinero por lo cual voy a aprovechar esta experiencia a tope y allí nos están diciendo cómo vender pulseras, vender nuestro propio merchandising, que se nos ocurran cosas a nosotros que sea de nuestra imaginación para así poder conseguir el dinero y financiarnos el viaje. Incluso nos están proponiendo ir un paso más allá y hablar con empresas para que nos financien, que no tengamos vergüenza ninguna para presentarnos a una empresa y presentarle nuestro proyecto y a ver si nos ayudan. Hoy en día la verdad es que este tipo de valores faltan y solamente se aprende viviendo experiencias de este tipo porque puedes hacerte una imagen de cómo es la vida allí, de cómo puedes intentar ayudar pero es cierto que si no vas allí y lo vives no vas a saber realmente cómo es porque nosotras ahora mismo podemos pensar, vale, sí, es muy duro estar allí pero cuando estemos allí veamos que apenas vamos a tener para comer, que elegir, dormir en el suelo, ver las condiciones de vida de esos sitios, pues realmente vamos a aprender y también vamos a aprender cómo viven sus culturas, la religión, yendo a los colegios, pudiendo... porque en muchos de los proyectos es ir a colegios, al panatos y allí poderles enseñar, ayudarles, hacer partidos de fútbol, darles de comer, ayuda sanitaria y eso va a ser algo increíble. Bueno, nosotros ahora mismo no entendemos lo que es estar en países subdesarrollados como en este caso es Etiopía, entonces yo creo que el viaje va a ser sobre todo de empatía, de cooperación, de cómo es vivir con gente que no conoces de nada y llegas ahí y tienes que dormir en el suelo, tienes que hacer cosas que en España prácticamente no podrías hacer y bueno, de educación yo creo que aprendes muchísimos valores, como ya he dicho, empatía, cooperación, solidaridad y bueno, tienes que saber que allí es lo que te digan que tienes que hacer porque no puedes ir por libre, tienes que saber cómo son las cosas allí. Bueno, desde un principio cuando tú se lo cuentas a familiares y amigos te dicen ¡Hala, pero África, eso es muy peligroso! Siempre te dicen al principio eso porque, bueno, como todos entendemos, cuando tienes que ir para allá te tienen que vacunar y es peligroso de por sí, entonces luego ya se lo explicas, te enseñas fotos y todas las anteriores ediciones y bueno, piensan que es un viaje genial, increíble, que bueno, que no todo el mundo puede hacerlo y pues eso, al principio se sorprenden pero luego incluso algunos te tienen envidia de decir yo quisiera estar ahí. Pues yo la primera vez que le dije a mis padres que quería hacer un voluntariado les dio un montón de miedo y me dijeron que no, pero cuando se les presenté España rumbo al sur les dio mucha seguridad porque como la Mutua lo financia, pues eso, creas o no, les da seguridad y me dejaron, me dio un permiso para hacerlo y luego ya cuando se lo comenté al resto de la familia y de amigos pues como dice ella y Zad me dijeron que estaba loca, que eso, que peligroso pero luego muchos de ellos sienten envidia y también mucho orgullo de que seamos capaces de hacer este viaje y que haya salido de nosotras mismas.